Creed en sus profetas. Martes 28 de junio 2022. Deuteronomio 13. Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te da una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te predijo al decirte, vayamos en pos de otros dioses que tú no conociste y sirvámosles, no escuches las palabras del tal profeta ni del tal soñador de sueños, porque el Señor su Dios los estará probando para saber si aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. En pos del Señor su Dios andarán y a él temerán, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz. A él servirán y a él serán fieles, pero tal profeta o tal soñador de sueños ha de ser muerto, porque predicó la rebelión contra el Señor su Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre. Él trató de desviarte del camino por el que el Señor tu Dios te mandó a andar. Así eliminarás el mal de en medio de ti. Si te incita tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu amada mujer, o tu íntimo amigo diciendo en secreto, vayamos y sirvamos a otros dioses, que tú no conociste ni tus padres, dioses de los pueblos que están en los alrededores de ustedes, cerca de ti o lejos de ti, como está un extremo de la tierra del otro extremo de la tierra, no lo consientas ni lo escuches. Tu ojo no le tendrá lástima, ni tendrás compasión de él ni lo encubrirás. Más bien, lo matarás irremisiblemente. Tu mano será la primera sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás y morirá, por cuanto procuró apartarte del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Y todo Israel lo oirá y temerá, y no volverá a ser semejante maldad en medio de ti. Si de alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da para que habites en ella, oyes que se dice que hombres impíos de en medio de ti han descarriado a los habitantes de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses que ustedes no conocieron, entonces tú inquirirás, investigarás y averiguarás bien. Y aquí que si resulta ser verdad y cosa confirmada que se ha hecho tal abominación en medio de ti, irremisiblemente matarás a filo de espada a los habitantes de aquella ciudad, destruyéndola por completo con todo lo que haya en ella. También matarás a sus animales a filo de espada. Juntarás todo su botín en medio de su plaza, e incendiarás la ciudad y todo su botín, como una ofrenda del todo quemada al Señor tu Dios. Así será convertida en ruinas perpetuas y nunca más será edificada. No se pegue a tu mano nada del anatema para que el Señor desista del furor de su ira. Tenga piedad y compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres, con tal que obedezcas la voz del Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos del Señor tu Dios. Servicio cristiano. Capítulo 24. Requisitos para el servicio cristiano eficaz. Sercioraos de que mantenéis la dignidad de la obra por medio de una vida ordenada y una conversación piadosa. No temáis jamás elevar demasiado la norma. Toda aspereza y rudeza debiera desaparecer de nosotros. Han de practicarse la cultura, el refinamiento y la cortesía cristiana. Guardaos de ser bruscos y descorteses. No consideréis tales peculiaridades como virtudes, porque Dios no las tiene por tales. Esforzaos por no ofender a nadie innecesariamente. Hay gran necesidad de que los hombres y mujeres que poseen un conocimiento de la voluntad de Dios aprendan cómo llegar a ser obreros de éxito en su causa. Los tales han de ser personas refinadas y de entendimiento, y no tener el engañoso pulimiento exterior ni la tonta afectación de los mundanos, sino ese refinamiento y verdadera cortesía que son característicos del cielo y propios de todo cristiano participante de la naturaleza divina. Poseemos la verdad, la esperanza y la fe más grande que hayan sido jamás dadas a nuestro mundo, y queremos representarlas en su exaltado carácter ante el mundo. No es necesario que adoptemos la actitud de que pasamos por el mundo implorando su perdón, porque nos aventuramos a creer esta preciosa y sagrada verdad, sino que hemos de caminar humildemente con Dios y conducirnos como hijos que somos del Dios Altísimo, y aunque débiles instrumentos, encargados de los asuntos más importantes e interesantes, más elevados y exaltados, asuntos que están por encima de cualesquiera otros temporales o mundanos. El que trabaja por las almas necesita consagración, integridad, inteligencia, laboriosidad, energía y tacto. Poseyendo estas calificaciones, ningún hombre puede ser inferior, sino que al contrario, ejercerá poderosa influencia para bien. Debieran dedicarse a la obra hombres dispuestos a recibir instrucción respecto a las mejores formas de aproximarse a los individuos y familias. Su atavío ha de ser aseado, pero no ostentoso, y sus maneras tales que no desagraden a la gente. Hay gran necesidad de verdadera cortesía entre nuestro pueblo. Debieran cultivar esta virtud todos los que se ocupen en la obra misionera. Sinceridad. No debe haber afectación en la vida de quienes poseen un mensaje tan solemne y sagrado como el que se nos ha llamado a proclamar. El mundo está observando a los adventistas del séptimo día porque conoce algo de su profesión de fe y de sus altas normas, y cuando ve que algunos no viven conforme a lo que profesan, lo señala con escarnio. Puede que haya hombres que tengan excelentes dones, mucha capacidad, espléndidas cualidades, pero un defecto, un solo pecado albergado, ocasionará al carácter lo que al barco una tabla carcomida, un completo desastre y una ruina absoluta. Pablo llevaba consigo la atmósfera del cielo. Todos los que se asociaban con él sentían la influencia de su unión con Cristo. El hecho de que su propia vida ejemplificara la verdad que él proclamaba daba poder convincente a su predicación. En esto reside la fuerza de la verdad. La influencia natural e inconsciente de una vida santa es el sermón más convincente que pueda predicarse en favor del cristianismo. Los argumentos, aun cuando sean incontestables, pueden provocar tan solo oposición, mientras que un ejemplo piadoso tiene un poder al cual es imposible resistir completamente. El verdadero carácter no se forma desde el exterior, para revestirse uno con él, y rabia desde adentro. Si queremos conducir a otros por la senda de la justicia, los principios de la justicia deben ser engarzados en nuestro propio corazón. Nuestra profesión de fe puede proclamar la teoría de la religión, pero es nuestra piedad práctica la que pone de relieve la palabra de verdad. La vida consecuente, la santa conversación, la integridad inquebrantable, el espíritu activo y benévolo, el ejemplo piadoso, tales son los medios por los cuales la luz es comunicada al mundo. Las oraciones, la exhortación y la conversación son frutos de poco precio, y frecuentemente se presentan juntos, pero los frutos que se manifiestan en buenas obras, en cuidar de los necesitados, los huérfanos y las son los verdaderos y los produce naturalmente un buen árbol. Agresividad. Dios no obra milagros, por lo común, para el avance de su verdad. Si el labrador descuida el cultivo del terreno, Dios no obra milagros para contrarrestar los resultados seguros. Él obra de acuerdo con los grandes principios que se nos han revelado, y es nuestra parte hacer planes sabios y poner en operación los medios por los cuales Dios producirá ciertos resultados. Los que no hacen esfuerzos decididos, sino que simplemente esperan que el Espíritu Santo los fuerce a obrar, perecerán en las tinieblas. No habéis de sentaros tranquilamente y permanecer ociosos en la obra de Dios.